¡Suscríbete! Luis R. Silva, él viene desde la ciudad de Los Ángeles, nos va a dar este tema que se llama Más clientes y ventas en el 2017 ¿Y quién no quiere más clientes y más ventas en el 2017? Pero hay pasos que debemos seguir, ¿verdad? Y para eso pues hay que asistir al taller Sí, mira, él trae este tema de cómo utilizar la psicología y el internet Para poder sacarle provecho y ventaja a todos estos medios El pequeño negocio siempre batalla porque quizás no es su área Batalla, no sabe cómo empezar, no sabe cómo seguirle O a lo mejor ya lo trató y fracasó y así está frustrado Este taller está especial para ellos Luis tiene una manera bien amigable, sencilla de explicarte los pasos ABC Para que inicien de una manera efectiva Y bueno, ¿qué es lo que pueden esperar las personas que asisten? Bueno, pueden esperar que van a internet A entender realmente cómo funciona todo esto del email marketing Van a saber cómo iniciar Y sobre todo, mira, van a conocer a más emprendedores como ellos 10, 20, 50, 100 personas como ellos que también quieren empezar Y eso te motiva, ¿verdad? Si conoces otras personas que tienen la misma meta Mira, a ningún negocio le gusta sentirse que es el único que está mal O que está solo Y cuando llegas y ves a otros emprendedores Te entusiasmas, te alegras Y te animas a tomar los pasos que antes no dabas Efectivamente, bueno, entonces, ¿cómo asistir? ¿Y hay algún costo? Sí, mira, el boleto online cuesta 5 dólares En Puerta vale 10 dólares, pero ¿qué crees? Por cortesía de Telemundo 15 Tenemos boletos de cortesía Para que todos los que se inscriban hoy Entren sin costo ¿Y cómo asistirte? Mira, te voy a decir Lo único que tiene que hacer es irse a la página que está en pantalla Que es nuevostalleres.com Y le van a dar un código Que espero que no se les olvide Escribe en Gabriela Y la persona que se inscriba y todos sus invitados Entran sin costo Alguien lo tiene Y tiene su invitación Y no sé cómo se envía El código La palabra clave es Gabriela Bueno, muchísimas gracias Armando Erasla de Get The Motion Por estar con nosotros el día de hoy Gracias Gracias por la invitación Los esperamos Y éxito ¡Gracias!